Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, hoy estamos con dos cosas muy importantes y es que han puesto la primera skin super rara de todo Squad Buster para comprar la nueva skin de Dynamite Champiñón, me parece brutal y vamos a hablar de un enorme problema que está surgiendo en muchas de las partidas y de las cuales también me habéis podido mandar fotos en Instagram y Twitter así que dos cosas te voy a decir antes de empezar el vídeo, el primero es que ha salido esta oferta de la bandida la cual sale por casi 30 euros y solo voy a comprar el día de mañana, tiene menos de 24 horas, si llega a 1555 likes, si llega me la compro dicho esto y segundo al final de cada vídeo voy a poner una de las fotos que me mandéis de vuestros mejores cofres o de las cosas más raras que os hayan sucedido para que todos forméis partes al menos de este mes de septiembre de la parte y de la familia Lima Limón, así que dicho esto vamos con el vídeo y antes de empezar por supuestísimo vamos a canjear la recompensita gratis de la oferta de la bandida la cual bueno pues se ve realmente espectacular, super grande dame una Jessie, perfecto, 10 Jessie, la verdad que no me vi venir esto, no te voy a engañar vale, como sabéis la oferta de aquí lo que viene a ser el champiñón cuesta 6 euros, es decir el doble de las normales pero aparte de la skin que está guapísima nos viene con un increíble emote que nos vamos a poner, así que dicho esto si quieres dejar mi código no lo tienes pero suscríbete por favor vale, skin compradísima, estoy super contento, fijaros está guapísima de verdad, me parece 10 de 10 y la vamos a equipar ya es decir, es god y fijaros, anda mira nos sale esto, super emoji, super emoji especial el cual vamos a equipar y vamos a poner, lo vamos a poner como si fuéramos los más tóxicos, aquí está, espectacular, increíble y ahora sí que sí os aviso de que tengo algo más gratis en la tienda, ah vale, más Jessie, maravilloso te recuerdo, te recuerdo que quedan prácticamente dos días para el fin del pase de batalla para que empiece el nuevo diciéndote esto te quiero recordar dos cosas, lo primero, el domingo tendrás una aperturita, tengo que agradecer a Roberti que se está carrileando la piñata, es maldita sea impresionante, pero también te tengo que admitir, decir, admitir de nuevo otra vez que está ocurriendo algo en las partidas bastante complicado, bastante chungo y muchos de ustedes ya lo habréis notado sobre todo los de Liga Ultra se están quejando, Liga Ultra, Liga Squad se están quejando muchísimo por este problema y ahora lo vais a ver y es que desde que han habido los bugs y el reseteo parece ser que hay como un porcentaje mucho, mucho, mucho más alto de bots, la gente está diciendo que tanto dentro como fuera de Liga Squad nos estamos encontrando lobbies de una, dos, tres personas y el resto bots a no ser que estés el rango más bajo es decir, mundo lava hacia abajo, mundo nevado hacia abajo, ahora lo veremos, de hecho uno de ustedes ayer me dijo en el vídeo oye Samuel, gran partida la última pero eran muchos bots y dije yo, puede ser, puede ser entonces vamos a aprovechar que tenemos a Dynamite aquí para que veáis un poquito la situación ¿Cómo vais a saber que vuestra lobby está llenita de bots? Muy bien, la cosa es fácil y a la vez difícil y es el tiempo que tardas en entrar en partida curioso ¿verdad? ya, yo también lo pienso vale, ¿qué ocurre aquí? como estáis viendo son más de 20-30 segundos lo que está tardando en entrar esto quiere decir que como no encuentra o no hay suficientes jugadores en Liga Squad el juego tiene que empezar a plantear lo que van a ser los bots entonces fijaros que ha tardado más de 30 segundos en encontrar partida campo de pelea y super espíritus de hielo, yo voy a echar una partida totalmente normal pero hay alta pero gran y alta posibilidad de que 7-8 jugadores sean bots ahora lo veremos, yo voy a jugar como si estuviera jugando una partida totalmente normal aquí haciéndome el sueco, mira su morenito 19 por ejemplo aquí estamos viendo lo que viene a ser el primer bot que bueno nos regala una muerte que a principio de partida no es que sea realmente potente pero fijaros que bueno pues el primer bot de la partida justamente lo que os comentaba mejor ejemplo no os podía poner primera muerte en los 3 primeros 29 segundos ahora hablaremos de que acarrea esto y porque la gente se está protestando porque muchos de ustedes me diréis Samuel pues a mí me gustan más las partidas así porque yo gano bastante más y yo te diré a ver razón no te falta, ganar puedes ganar más hasta ahí estamos totalmente de acuerdo a propósito si te estás preguntando por qué estoy tan atrás hoy es que bueno se me ha roto el ordenador y estoy teniendo que grabar desde bien lejos así que deja tu like porque el partner no da para el ordenador y suscríbete porque el partner no da para el ordenador creo que lo he dicho ¿no? pues eso vale vamos a seguir jugando partiditas totalmente normales o aquí de jiji y de jajas madre mía que mala suerte lo bueno es que como casi todos son bots como estaba diciendo bueno el primero tiene nombre de no ser un bot así que puede que sea de los pocos jugadores eh cuidadito mira tenemos a excusitas también llamado a casamulima limón vamos a seguir abriendo cofrecitos por acá este si que se me abre vamos a pillar un barbarito y fijaros aquí tenemos vamos a pegar a excusitas porque como sabéis bueno pues tiene nombre de también ser un buen bot de llevarse muy bien con los bots y esto que nos llevamos para nosotros bárbaro aquí evolucionadito maravilloso e increíble vamos a llevarnos por aquí un primo yo diría y vamos a seguir farmeando ¿no? la verdad que un mercader me hubiese venido genial de hecho parece ser que el primero es el único jugador que hay en esta sala porque tiene que haber algún mínimo un jugador voy a pillar la bombita porque ese jugador tiene tiene nombre de que va a ser el que nos va a fulminar la partida que lo sepáis porque yo también voy bastante confiadito aquí porque no hay apenas enemigos fijaros que estoy farmeando prácticamente aquí la línea de en medio y posiblemente el primer jugador esté eliminando a los al resto de bots que lo sepáis entonces voy a intentar conseguir farmear lo más rápido posible o al menos lo máximo que podamos para que bueno pues tengamos alguna posibilidad cuando venga a por nosotros a destruirnos sin ninguna clase de piedad vamos a pillar aquí dynamike el nuevo que me parece también bastante guay seguimos farmeando por aquí mira 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 este es el tío este es el tío cuidadito por aquí cuidadito por acá se notaba que era el tío se notaba vale vamos a venir por aquí a por cascáis que por cascáis si podemos a ver si podemos matar al resto cuidadito cuidadito me mato a este y yo me voy pongo el cañoncito voy a poner otra vea voy a pillar otro cañoncito de la vea y ahora con cuidadito el tío el tío lleva también un buen ejército es decir va posiblemente me pueda posiblemente me pueda no te voy a engañar vale max es muy buena aquí vamos a seguir farmeando pum 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 me vengo por acá voy a pillar una vea evolucionada que también es muy buena voy a intentar matar a cribli cribli porque cribli cribli le sabe al morir entonces lo voy a matar lo voy a fulminar por aquí eso es cribli cribli mira el primero que se está centrando en eliminar todo lo existente en la faz de la tierra así que yo voy a aprovechar también voy a pillar a un doctor fíjate para molestar al otro jugador por si se acerca a molestarme porque bueno fijaros aquí pipipipi vale quedan quedamos apenas 2-3 jugadores voy a pillar todas las gemas posibles y yo creo que que no podemos contra él yo diría eh yo diría que no podemos contra él no estoy seguro vale le estamos fulminando le estamos fulminando le estamos fulminando oh 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 no era un bot pero se ha llevado la sorpresita con el hechicito de hielo madre del señor hostia esta no se la ha visto venir eh 588 puede que no sea ahora lo veremos eh pero pero se ha llevado la sorpresa madre mía me la he llevado hasta yo casi 800 gemas pero habéis os habéis dado cuenta de lo que de lo que decía verdad es decir una sala única llena y rellenita de bots es decir es un problema bueno como esto que me acaba de salir eh bueno son muchos duendes la verdad son son muchos muchos duendes vale vamos a canjear las recompensitas por aquí sin ninguna clase de problema hemos conseguido bastante y dirás Samuel esto quizás es casualidad mira ahora ahora te salen menos tiempo salen 12 segundos vamos a comprobarlo pero aún así las salas están llenas de bots no se sabe por qué está ocurriendo es decir a todo el mundo le está ocurriendo y no es por la falta de jugadores más bien al contrario no sabemos si es que están haciendo pruebas para mejorar un poquito la experiencia del usuario están entrenando al bot pero eh hay un gran sentimiento encontrado ¿por qué? porque hay gente que le gusta jugar así porque oye se sienten fuertes y poderosos me encantaría saber tu opinión si eso también es así y hay gente que le que dice oye pues Samuel para mí es muy aburrido hostia este tío que ha venido aquí a destruir mi sueño o como funciona pues me lo llevo yo hombre no ni nada lo bueno de los bots es que no no te atacan es lo único bueno lo malo es que no te dejan en paz tampoco entonces a ver si me sale otra Mavis mira monta puerquitos que siempre está bien voy a huir voy a huir eso es dame una Mavis evolucionada eso es y ahora voy corriendo y abro otro monta puerquitos no hay monta puerquitos pero hay barbaritos así que nada vamos a seguir farmeando lo bueno de tener una Mavis es que pues eso tienes una Mavis que te esperabas que dijera otra cosa vale vamos a farmear por aquí eh matoncito eh 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 tranquilidad bueno buena buen cañón ahí mira te voy a molestar un poquito pillando estos cañoncitos y vamos a pillar a Mavis a ver que tal parece parece que que hay 50-50 eh no estoy seguro porque también estoy jugando bastante bastante pasivo también yo con mi con mi suerte y mis cosas te voy a soltar un cañoncito aquí para que me dejes tranquilito señor bot Nyx tiene nombre de bot 100% tiene nombre de bot así que no seré yo quien proteste para poder farmearlo hay gente con Mavis parece ser porque me acaba uy que bien que rico esto que me acaba de salir que rico esto vale Junaten también parece bot Rey Bárbaro que está muy bien con la con la guild que llevamos ahora de dos unidades de bárbaro sin duda así que voy a pillar lo que viene a ser esto por aquí que necesito esto es el bárbaro fusionadito y parece que que hay más o al menos esa es la sensación vale Gotelé Gotelé que esto es una pared típica andaluza donde las haya así que vamos a matar a Gotelé 100% Gotelé no tiene posibilidad así que matamos a Gotelé eso es vamos a soltar el cañoncito por aquí y ahora después voy a por los calderitos vale mira pipipín pipipín bueno 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 madre mía Guantén Guantén se fue ahí Guantén se fue soltando el sol en la playa bueno pues Guantén ya no está sale el icono tóxico de aquí nuestro amigo Dinamite me llevo el monta porquitos y seguimos seguimos complicado aparece un caldero de gemas pero fijaros que yo los estoy ignorando ¿por qué? porque aparece Nix que jugó en la beta como todos sabéis y bueno pues Nix no estaba muy por la labor de la beta voy a pillar Bárbaro porque con el rey Bárbaro creo que hace un buen combo madre mía del señor la super congelación vale podemos seguir farmeando cosa que es maravillosa que tipo de guau bandida que esa melee vale cuidadito por aquí mira Riyu Riyu que Riyu que parece ser el único jugador eh cuidadito con Riyu que quizás es el que nos pilla un poquito desaprevenido de hecho voy a pillar una Sam por aquí por si eso fuera tal que así pero vaya Riyu lo tiene complicado no nos vamos a engañar hacia el el coleguita Riyu lo que si me gustaría saber es donde hay otros jugadores porque solo me sale Riyu y Team Dulce pero no me sale o al menos no veo donde entonces vamos primero con una ventaja bastante grande pero me gustaría poder enfrentarme a algún jugador así que si hubiera alguien acaba de aparecer un caldero de gemas maravilloso pero alguien me puede decir donde está mi coleguita Riyu vale parece ser que Riyu 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 vale nos enfrentamos a Riyu nos enfrentamos a Riyu 100% pero Riyu no huyas Riyu por favor no huyas Riyu vale 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 Team Dulce Team Salado Team Algo tío nadie se quiere enfrentar a mi tío esto no es divertido Riyu Tiryu vamos Tiryu vamos bueno pues ya está chicos como estáis viendo las partidas son extremadamente fáciles extremadamente sencillas el problema bueno ahí están Team Dulce está claro que es un bot quien no se ha enfrentado a Team Dulce o a Team Salado alguna vez en en Squad Buster es una verdadera pena porque es verdad que a mi pues ganar me me gusta me encanta me apasiona es algo muy divertido madre mía del señor 24 Mavis que se van a ir al pozo mírala mira la cara a cara que es la primera madre mía lo único malo de tener cofres dos y triple es esto pero lo que estaba diciendo es una pena no poder saber pues si la partida siguiente va a ser dura o no y el tema mucho más importante y esto es una una realidad te acostumbras a este nivel de juego y cuando te viene un jugador con todo en ultra o con todo tal pues te pega un palizón que te deja tirititando pero literalmente tirititando entonces bueno habrá que ver como lo arreglan que es lo que está ocurriendo sin lugar a duda a los jugadores lo tienen un poquito lo tienen un poquito ahí estimado en odio no sé lo que opinas tú me encantaría saberlo te recuerdo que 1500 likes y compraré la oferta y a partir de mañana pues tendréis una foto al final del del vídeo de pues vuestros diferentes cofres que os vayan saliendo de los diferentes bugs y ya digo formaremos parte de la familia nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y